Acá dobla a la derecha, Juan Carlos. Gira a la izquierda con dirección a Mendoza. ¿Por qué doblaste para el otro lado, Juan Carlos? ¿Y por qué dijo la GPS? Ah, cierto. En esta próxima dobla para la izquierda. Gira a la derecha con dirección a Belgrano. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Por qué dobla para el otro lado? Y yo le hice caso a la GPS. ¡Ah, perfecto! Hacéle caso nomás a la zorrita esa y listo. Gira a la izquierda con dirección a Neuquén. A continuación, gira a la derecha con dirección a San Juan. ¡Han agachado a la calle! ¡No la soporto! Hay que, Juan Carlos, llévame nomás a casa. Bueno... ¿Qué haces? ¿Y pongo nuestra dirección, gordita? ¿Qué? ¿No te acordás la dirección de nuestra casa? Que ahora dependemos de la metida esta. Pero, gorda, era para llegar más rápido. ¡La odio, Juan Carlos! ¡La odio! ¡Andá con ella, Juan Carlos! ¡Andá! Que seguro que si yo no estoy acá, ella te guía hacia un telo derechito. ¡Eh, andá! ¡Olvídate de mí, Juan Carlos! ¡Olvídate! Gira a la derecha con dirección a Río Negro. A continuación, gira a la derecha con dirección a Avenida... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!